¿Cómo describiría este trabajo? ¿Cuál sería el género de Thalasso? ¿Cuál sería el género de Thalasso? Porque ya sabéis trabajar con Michel Houellebecq. Es un reporte muy especial que sabéis con él. ¿Cuál sería el género de Thalasso? Es un principio de comedia basado en la confianza. Es decir, hay una gran confianza entre todos los protagonistas para que cuando se lanzan en la aventura, nadie me pregunta por qué les pido tal cosa, pero queremos fabricar un film que nos sorprende los unos y los otros. Es una comedia que está basada en la confianza. Y eso quiere decir que nadie le pregunta si una cosa debe ser de una manera o de otra. Todo se basa en la confianza. Es verdad que Michel Houellebecq y Gerard Depardiette juegan en la película a esa imagen de amor-odio que despiertan. Ellos son amados y odiados a la vez en Francia. ¿Qué cree usted que comparten estas dos figuras? ¿Son dos figuras que podríamos decir polémicas en Francia? ¿Est-ce que son figuras polémicas Michel et Gerard en Francia? Porque tienen un rapport de haine y amor a la vez. ¿Est-ce que son figuras polémicas? ¿Est-ce que son figuras polémicas? Oui, creo que son dos figuras polémicas, incluso si no refuses de darme interview, que han pu, a un momento, decir realmente lo que piensan sobre las cosas, sin entrar en esta cultura de la miedo que empiecen de las personas a decir realmente lo que piensan. Entonces, ellos attivan a la vez una especie de jalousia, porque no pienso, de ser sinceros, y una especie de repulsión porque la vida que se meten en adelante no es la de las otras personas entonces ellos tienen ese courage de decir las cosas y de provocar pero la provocación es algo muy bonito y muy justo porque provocar es la vida, es hacer reagir es dar un debate es dar un combate de ideas entonces es una muy buena cosa ellos son dos personas públicas que han decidido decir la verdad de lo que ellos realmente piensan y por eso eso crea una especie de celos por un lado y de repulsa por otro entonces son dos sentimientos de los que ellos están orgullosos La pregunta que corre por el festival aunque solo sea una broma es si el señor Hulebeck se va a presentar a las elecciones presidenciales On se demande dans la presse si Michel Hulebeck va vraiment se presentar a las elecciones generales de France J'ai essayé de le pousser a se presentar a las elecciones y después él ha réfléchi y me ha llamado y me ha dicho no, finalmente no, no pero hemos estado avanzando sobre la creación del gobierno y los ministros a los que pudimos proponer fue muy divertido pero ya habían avanzado bastante en las negociaciones con el gobierno para empezar a trabajar en ello ¿Y cuál es el proceso de trabajo con Michel Hulebeck? ¿Cuánta preparación hay de la película? ¿Cuánto guión hay? ¿Cuánto hay de improvisación en cada escena? ¿Y cuánto hay de esa confianza que usted decía que por favor, Michel métete ahí a la criogenización déjate de hacer? ¿Cuánto es escrito en la escena? ¿Cuánto es improvisado? ¿Cómo hacéis para poner Michel en el centro de Thalasso, en los crios? ¿Eas sido difícil? ¿ Machine no quería ir? Yo diría que si hay que dar una especie de representación escrita del film, estamos a 80% de escritura y 20% de improvisación. Michel, de hecho, no quería ir al centro. Pero bueno, yo diría que quizás hay un 80-20% de improvisación más o menos en la película. Y ya la última pregunta, estamos ante una saga, es decir, ¿usted planea seguir examinando la vida periódicamente de Michel Houellebecq? ¿Estamos en frente a una continuación? ¿Pensáis seguir explorando la vida de Michel Houellebecq? Sí, espero. Yo creo que tenemos mucho deseo de lanzarnos en la fin de una trilogía, así que podemos imaginar que habrá un tercer opus a estas aventuras. De French Star Wars. Sí, eso espero. Espero seguir explorando en su vida y que tenga una continuación. Guillaume Niclo, gracias, muchas gracias, merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias, no vaya. Gracias. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider.